y en teoría estamos en directo vamos a ver si funciona cojones me saca yo el móvil debería estar en directo lo compruebo siempre pero realmente si dice que funciona si dice en directo pues entonces debería estar pero bueno hoy va a hacer mucho calor eh si si que estamos a ver si me oigo incluso hablando y todo vale pues hola bienvenidos a los fans de oh si espera 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 madre mia lo oigo fuertisimo espera 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 oye que estaba fuertisimo vale pues hola y bienvenidos fans de la vida game soy Leviator y estamos aquí en mierda vale ahí en Angry Video Game Nerd Adventures es un juego creado hace pues si funciona bien es un juego creado hace mucho tiempo ya por que se le hicieron al Angry Video Game Nerd que es el chaval el señor este que hacía vídeos sobre videojuegos y se espalaba el verano pasado eh me vi un montón de de esos de esos de esos pero que tío se está minimizando y maximizando todo el rato no lo entiendo oh shit que ha pasado vale tío apagamos y volvemos antes es que le está pasando una cosa muy rara vale ya está se ha muerto es que es tiene mucho problema a la hora de maximizarse y minimizarse pero bueno como está grabando y está ya transmitiendo ahora sale sin sonido muy bien madre mía tú que juego jaja está mal está mal optimizado pero bueno que más está bien hecho eh molaba bastante ahora si se sin sonido porque sale sin sonido no le he quitado el sonido osea se lo he bajado un poquito pero no ahora sale sin sonido será porque estoy transmitiendo no tiene sentido bueno tarjeta de sonido de mi ordenador vale ahora va bien vale pues vamos allá ya me lo pasé en su momento hasta que ya me lo he pasado ya sé lo que va a pasar pero vas a hacer un nuevo juego cojones siempre le doy a escape si le das a escape estás muerto pues se vuelve loco vale no uy mierda bueno creo que empezado el angry video game nerd y sus amigos están jugando un juego de mierda cuando sus amigos se metieron en la televisión el nerd escapó de la base pero un brazo salió de la televisión le cogió de los huevos y lo metió dentro eh mundo de los huevos 3 de la que co mierda que coño hey listen soy navi la la oh no es que habla muy rápido pero bueno lo vais leyendo botón de saltar para saltar eres un genio bueno este es eh este es este tío mirad los videos eh osea es bastante bueno gracioso yo me los vi todos todos no pero me vi la mayoría eh pues los subtitulaba un tío y tal y bueno este es el checkpoint a navi la perderemos enseguida de vista es difícil eh es muy difícil el juego mucho bastante es muy difícil eh la cerveza restaura tu vida y todo es mejor con cerveza es eh ciertamente correcto o algo no vale vale como el nerd puedes disparar en cualquier dirección vale esto es como bolas de rocas que hacen un arco en referencia a un videojuego en el que tu único ataque es un arco es que él hacía reviews de videojuegos eh y decía que era de mierda de mierda ¿no? osea que siempre se queja de todo lo malo de los videojuegos absurdos antiguos que es muy bueno eh osea es es una pasada se hizo muy famoso tiene su propia película el tío este se hizo famosillo y tal y yo lo descubrí hace tiempo ya pero bueno hay que tener cuidado con ese bloque porque ese bloque es insta kill este es el tutorial eh esto no es nada este es el poder este es el 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 duende glitch que entra y lo glitchea todo en una referencia a uno de sus videos que habla sobre glitches nada mas y este es eh no me se el nombre este es como jesucristo en un mecha referente al mario bros 3 en el cual parece un demonio no se es que es que todo son referencia a sus videos y es muy chulo ay voy a morir mola bastante ay he muerto bueno sale muy sangriento y tienes 29 vidas como se te acaban esas 29 vidas tienes que eh reiniciar el el nivel en plan vale tenemos esto que cada uno es una referencia a un videojuego que la he hecho de video si vamos a ir poco a poco y veremos en cuanto hago una hora y media ya digo este juego me lo he pasado ya excepto el ultimo nivel que es imposible pero bueno oh si mierda vale pues eh es muy dificil eh es un juego que requiere constante paciencia que constantemente te pares a saber que hacer ya que no tengas miedo a perder vidas porque vas a perder un monton pero si es muy dificil es bastante dificil eh bastante en plan mucho osea es muy dificil lo se se hace muy complicado osea esa es la gracia no que lo hace arcade y complicado van a hacer una segunda parte o bueno decía que van a hacer una segunda parte a saber espera es un juego de mirar mucho timing y tal mucho a ver salto ahora salto luego ese plan mola oh lo he matado vale vale ojo ahora vale ahora ahora vale a ver un momento que se ahora mierda vale además es un juego de hacer mucha guarrada por ejemplo al enemigo a aquel de allí le estoy dando sin necesidad de de tenerle la pantalla y tengo que darle es que me acuerdo es que me acuerdo de este juego osea me lo he pasado ya dos veces a un sirve ves y a este le tienes que quedar desde aquí porque si no no pasas ves ya esta ahora ojo que creo que viene un fantasma vale no hay un checkpoint ahí luego también hay vidas osea vida en plan vale osea vida en plan una vida de tres mierda vale de estas que por el que tiene 26 puedes conseguirlas es tan absurdo que hay muy pocas solo puedes conseguirla una vez y generalmente si la consigues estas muerto porque porque es super dificil de si la consigues mueres y ya esta se acabo ves esto mira que la coges y tal pero super dificil y te arriesgas a morir vale bueno detras esta la nube la la luna del del celda uy me asusto muchas veces cuando cuando muero osea me doy un sustito generalmente bueno esto es muy dificil eh vale vale a ver este es el facil eh este es el primero el primero es el mas facilito y bueno ya veis que no es que no es una coña creo que solo haré uno por directo porque es que esto es muy largo ahora porque mas o menos me acuerdo de como era todo pero esto es una risa mira eso y aun asi moriré eh aun asi es muy posible que muera y tenga que repetirlo otra vez pues si mueres empiezas desde el principio del nivel este con 30 vidas vale salta fuego ahora vale 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 ojo 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 bien lo sabia ya ahi tienes que estar atento ya para saber disparar en ese momento ah bueno y mira que pasa si se queda quieto mucho rato pagaiii y ya esta este mola un monton creo que tenia un programa de televisión osea creo que antes de ser de youtube era de televisión no me acuerdo ya no lo se es americano osea es uy 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 vale 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 ojo vale 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 oh no pasa nada vale a ellos no les afecta es un canal que ciertamente es curioso y gracioso osea no en su momento supongo que mas ahora ya un poco menos a lo mejor pero bueno a mi me hizo gracia cuando lo lo veí ay cojones oh bueno esto es asqueroso aparece y desaparece y estas tienen frecuencia de sobra pero ya veras ahí abajo es que hay niveles que son tan horribles vale vale ojo este es horrible eh ahora oh 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 a la primera es que me acuerdo de lo mal que lo pasaba con este tío vale necesitas que ese bloque este arriba o abajo o uy y como es que como lo roces me asusto mucho cuando pasa eso porque además es un es una muerte rápida vale pasamos de ese eh hay que acercarse no oh como lo hacía como hacía esa bueno bueno luego hay al final hay un boss que también es muy complicado el peor es el de un nivel del infierno que es que es horrible el boss eh osea es joder es muy complicado tío esta zona es monstruosa me acordaba de ella osea además aquí es uno de los juegos en los que más se ve la curva de no progreso que es que eso ¿no? cuando pruebas muchas veces una cosa y dejas de progresar no 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 es en contra del puntito ¿no? vale 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 tenemos esto y hay que usar el el señor este aquí para quitarlo nada más oh vale vale el la máquina esta que es la de nintendo se te pierde cuando cuando me la he jugado eh se te pierde cuando te dan un toque osea esa la bebeas si o si siempre vale es solo mirar el lugar en el que estas seguro uy vale el lugar en el que no mueres pero esta la pierdes siempre si o si eh osea vale vale ojo ojo vale creo que donde esta la cerveza soy invulnerable vale no ves vale ves tienes que encontrar el punto en el que eres invulnerable vale y aprovechar ese punto la nintendo scope eso eso que tambien esta en el smash bros el la tipica escopete eh metralleta del smash bros vale donde esta la cerveza no soy invulnerable pero si al lado osea aqui vale pues no vale 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 ojo uff vale vale ahora la bola ahora vale aqui esta el boss se me hace el checkpoint vale el boss es eh este es Dr. Jerky Mr. Hyde que es uno de sus uno de los mejores videos que tiene es muy dificil eh el boss vale tienes que eso tienes que matarlo no y cada vez que mueres te hice una frase suya que bueno no la estoy leyendo vale 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 ojo ojo no es muy dificil eh pero bueno es mirar el el timing ah las hitbox también son horribles eh es que si mueres aqui tienes que repetirlo todo eh osea mas te vale no morir aqui dios sabe donde ponerse para no 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 ahhh si le das todas las veces lo matas pero si no le das ah tio hay que estar muy atento para cuando hay que darle si no venga hombre ah muerto 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 esta ha sido horrible es muy dificil eh mas de lo que parece pues tu esto lo ves y dices bueno venga hombre se nos ha chocar animada o a lo demás los pinchos que parece que no hacen pero hacen vamos si uff fuera tome ya 21 muertes uff vale vamos al siguiente happyfan candy time este era a solvania que era castelvania ah vale pero que cojones es como un si un gran unicornio se hubiera cagado eh no se que bueno esos eh es que es todo muy bonito pero estos que están enfadados eh tienen pinchos estos no mueren tampoco hop uy no me da este esta enfadado vale aquí si coges ese de ahí coges la vida pero mueres porque te hacen insta kill osea te tira al agujero osea es una trampa que no veas pero bueno te la ponen eh había un secreto por aquí no vale eh vale hay tambien secretos en plan personajes ocultos y que se donde estan eh los los cogeremos personajes ocultos y eh uy mierda personajes ocultos y ahi esta el el pepinio de mierda que es un personaje bastante curioso que sale en un video bueno esto es una tonteria que no se lo no se no entiendo una referencia propia que no no entiendo tampoco seran dos tios parecían marty mcfly y dog verdad era algún juego de es que hacía juegos de todo tío sabía juegos de todo vale vale hay que guardar el jesucristo este para ahora mas adelante que habrá que usarle para matar a ya ya verais bueno es bastante colorista el juego bueno y esto si lo coges estas muerto osea que pasando bueno ahí lo puedes recoger otra vez hay que usarle no mas adelante mas adelante hay que usarle mas adelante hay que usarle osea hay que usarle si o si uy va espera uff ojo OP tío que rabia tienes que estar atento a todo vale ahora hay que coger hay que coger el el tipo este eh osea hay que cogerle osea hay que cogerle osea hay que cogerle osea mal tenemos diez vidas es el problema que ahora no nos lo pasaremos seguro porque con diez vidas me cuesta hacerlo con treinta imagínate con diez no 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 Vale, ojo. Esto no hace referencia a ningún juego en concreto. Este es... Que hace ese cajado de que eran muy animados, no me acuerdo. Ahora. ¡Oh, ahora! Ya está. Mira esta zona, que es... Horrible. Bueno, este es alto. Estos, estos, estos... Complicado. ¡Oh, sí! Vale. Vale, ojo. ¡Uh! ¡Uh! Vale, aquí está el pepino de mierda. ¡Sid Peckle! ¡Sid Peckle! Que es... Que sale... Que creo que lo llama una vez para... Para jugar, porque no tiene nadie con quien jugar. Entonces llama al pepino de mierda. Que es un pepino de mierda. O sea, no... No hay que buscarle nada de sentido. Es un pepino con cabeza de mierda, no sé. Y no hace más que decir... ¡Sid Peckle! ¡Sid Peckle! Que es pepino de mierda. ¡Pepinillo de mierda! Aquí te pone esta nube... Tan simpática... ¡Oh, shit! Vale, ojo. Vale. Todo lo que puedan matar a distancia, matalo a distancia. Porque es que si, ¿no? Vale. De estos me acuerdo... Que hay algunas plataformas que se hunden. Saltas y tal. Y algunas que se hunden. Y luego está esta... Que se pasa por debajo del tío este. Vale. Esto no sé cómo se hacía. Creo que no había forma... Forma de hacerlo sin hacerte daño. Oh, me he hecho daño con los pinchos. O sea, flipa, ¿eh? Vale. Ojo. ¡Oh! ¡Qué hablas! ¡Luz de arriba! Ah, me está haciendo daño ese. Si lo activas te hace daño. Madre mía, tú. ¡No, no, 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 no! ¡Oh, pere! A ver si hay vida. Llegaré hasta el boss y me matará. Si llego. ¡Eh! ¡Oh! ¡Jopé! ¿Ahora? ¡No! ¡Jopé! ¡Ahora! ¡Pare! ¡Ya está! ¡Ay, Dios mío! ¡Venga, hombre! ¡Sí, pero el timing debería estar hecho! ¡Pero! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡No mires atrás! ¡No! ¡La bola morada! ¡Un momento! ¡No! ¡No! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Bah! ¡Ese siempre me da! ¡Ahora! ¡No! 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 Esta frase también es muy suya, bastante buena. Ahora no la va a traducir. Venga, hombre. Venga. Vale. Había intentado otra vez. Y ahora ya sabiendo lo que hay. Se muere muy vasto, ¿eh? Eh, dice... Tuvieron que estar fumando crack cuando hicieron este nivel. Pues sí, hijo, sí. ¡Oh! ¡No lo había visto! ¡Qué asco! Vamos, pasando del objeto ese, pues no sirve de nada. Ah, sí. Vale, esa era la vida que no se podía coger. Me acabo de acordar. Spirran es muy poco, ¿eh? O sea, esto se puede pasar en nada. Pero, claro. Tienes que no tener vía social y saber tener memoria. Los enemigos voladores, así como este, son los peores. Porque es muy difícil acertarles. A ver si vamos al siguiente checkpoint. Y es vida aprovechada. Vida con la que llegues al siguiente checkpoint es vida aprovechada, ¿eh? O sea... Vale, aquí está esto. Que bueno, o sea, un montón a saber por qué. Vale. No sé quién es ese. O sea, ese no caigo ahora. No, sí, vale. Todavía tengo esto. ¡Oh, toma ya! Vale, esto cae. También creo que había algún nivel de troncos flotantes del que él se quejaba. O sea, él se queja de casi todo lo estereotipo de videojuegos. O sea, es muy bueno. O sea... Vale, vamos a hacer pasar al señor este. Para que mate al de ahí arriba, porque... ¡Ah, no lo ha matado! Ah, muy rico. Vale. Porque ahí hay otro... ¡Oh! ¿Qué hablas? ¿Contra qué me he dado? ¿Contra el tronco? Este es el peor. Esa bolita es la peor. Esa hay que matarla antes. No se me hace falta matarla. ¡Oh! Espera. Vale. Ahora. Vale, entonces me he dado ahí arriba. Vale, estoy que cogerlo. Ahora. Vale, vale. Vale, ojo. ¡Ahora! ¡Oh! Me he dado. Vale, a ver si llego... Al siguiente checkpoint no voy a llegar. ¡Ah, qué va! Hay que tener cuidado. ¿Ves? Pero ahora, por ejemplo, a la segunda vez llegas con más vidas hasta la zona donde te quedas tan atascado. Supongo que es un juego de muy ensayo y error. Pero en modo hardcore con eso, tío, es una vida. Una cerveza, ¿eh? O sea, eso no... Hasta hasta luego, ¿eh? Eso lo hace su padre. Gente sin vida, me ha dicho. El tío, el Angry Video Game Nerd, el... James algo. ¡No! Vale. James algo. No sé, entonces empieza con R. Decían este cuando le hicieron el juego. Pues no lo hizo él. O sea, se lo hicieron. Con la idea original y... Con contrato, pero se lo hicieron. Madre mía. Qué rabia da morir en este juego, ¿eh? O sea, mucha rabia. El control es bueno, pero aún así hay cosas... Hay cosas del control que son para reírse, ¿eh? A veces son unas cosas muy raras. Ahora. Vale. ¡Oh! Vale, este es el difícil. Vale, lo tenemos. Ojo con este. Vale, lo tenemos. Checkpoint. ¡Mierda! Vale, está aquí. De lo de glitch pasamos. Nos vendría bien a lo mejor, pero... Pasamos de lo de glitch. Pues los peores son los voladores, tío. Es lo más difícil de acertar siempre. Bueno, a ver. ¿Dónde he muerto? ¿Antes? ¿Aquí? ¿Pero por qué? Ah, vale. Lo de los pinchos he muerto. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¡Oh! ¡No fastidies! ¡Oh, mierda! ¡No! ¡Oh! No puedes ir rápido. Si vas rápido estás perdido. Simplemente perdido. Sí, en el primer momento en que te confías en una zona y dices... Allá voy. Estás muertísimo. No hay rachas de suerte en este juego. Solo... Solo miseria y desgracia. Es que le faltaría beber estos para ser un Dark Souls, ¿eh? Nada, bueno. Es un plataformas entretenido y divertido. Y muy cabroncete. Porque mira, por ejemplo, los pinchos en la... Los pinchos en la cerveza y me tú que... ¡Qué necesidad! Además, los enemigos te echan muy para atrás cuando te golpean, ¿eh? Está hecho así para que si te dan en el aire y tal, estés muerto. Estos tíos sonrientes llenos de crack. Y bueno, si esa bola morada no pudiera ser destruida, pues... Habría habido muchos más suicidios en el mundo. Vale. Vale, ojo. No, muerto. Vale, que llego. Sí. Uh, checkpoint. Pero esto como lo haces, o sea... Oh, que lo he hecho. Uy. Lo he hecho. Vale. Vale. Para eso estaba lo del... El power up. No. No. Esto hay que ir poco a poco. Para que vayan apareciendo poco a poco. Si vas poco a poco, aparecen poco a poco. Y pues, o matarlo, o... Vas a arro. Vale. Estos tres son los peligrosos. Vale. Uno habrá muerto en los pinchos. Ah, vale. No está aquí. Queda este. Fuera. Vale. Vale. Ojo. Vale. Bueno, esto es horrible. O sea... Es que imagínate tú. O sea... Vale. Estos son los que algunos se meten en el... En el suelo. Y te cuenta como muerte. Oh, le he dado. Le he dado. Le he dado el checkpoint. Vale. El boss. Y es un unicornio que... Este lo recuerdo como uno de los más fáciles. Si no te jode mucho. Sí. Vale. Este se complicaba porque... Ahora he tenido suerte. Como ya. He tenido suerte y los... Las cositas malas solo caían del lado de... Del lado de la... Ahora solo caían al lado de la derecha. Si caían al lado de la izquierda tienes que esconderte y tal. Bueno. Estamos haciendo mucho más de lo que esperaba. Para un directo. Este ya... Este es más difícil aún, eh. O sea... Este lo peor es el boss. El boss de este es horrible. Ves los voladores, tío. El boss de este y la zona previa es de los más horribles. Siempre beneficia matar a los enemigos a distancia, eh. Siempre, siempre, siempre. Esto es una tontería. Podría... Podría... Siempre... Es mejor, eh... Esperarse a la distancia y matarles. Eh... A lo lejos. Que a lo cerca. De hecho, luego hay un personaje que los desbloqueas que tiene una espada láser. Pero no sirve de nada. Mejor el... El mejor es este o el segundo. El que desblocaremos ahora en un momento. Creo que está aquí, en este nivel. Hay tres. Y los... No son difíciles de encontrar, eh. Los sacas un poco por intuición. Bueno, hay uno que no. El tercero lo tienes que mirar. En alguna huevo o algo. Porque el tercero es muy difícil. Mierda. Buah, tío. Vale, a ver. Ojo. Con la bola. Uy. Uy, 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 uy. Muerto. Vale, me ha dado. Nada, esto es constante. Eh, pues el primero está por aquí. Lo que no sé es dónde. Me lo he dejado. Creo que me lo he dejado. Justo atrás. Oh, no. Estas cosas. Vale. Esto sí que me acuerdo que en un vídeo se quejaba de... De esto, ¿no? Las plataformas de colorines. Que en un momento se activan unas y en otras. Ah, vale. Es aquí, vale. Aquí está el personaje. Esto es muy fácil de encontrar. Oh, mierda. Es... Y es el tío detrás del sofá. El tío de la guitarra. El tío de la guitarra es que... El que canta la canción... En un episodio. Eso no lo he visto. El tío de la canción se muere... En un episodio. O sea, se muere. No me acuerdo por qué. Y... Y se queda el cadáver detrás de la... Del sofá. Y se... Y el cadáver se queda un esqueleto de estos de mentira y tal. Y está ahí. Yo creo que en un momento lo reviven. Usando el combo del... Del... Del contra. El de arriba, arriba, abajo. Este, no. De la game... De la gamecube. Lo reviven y ahí aparece. ¡Oh, oh! ¡Madre mía! Bueno, lo que... Es que lo dice ahí tan rápido y... No, no te enteras de lo que dice. Pero qué más da. Vale. Vale, aquí necesitamos al otro. Esta es complicada, ¿eh? Ojo. Vale, ahí. Vale, bien. Vale, he dado. Vale. El difícil de este nivel es el boss, ¿eh? El nivel como tal no es difícil, pero el boss es... Monstruoso. Otro. Ojo. Ah. Vale, tenemos ahí al... ¡Oh, va! Es que... Hay muy pocos bloques seguros. Hay tanquecitos. Oh, lo sabía Es que me da miedo la bola de arriba, ¿sabes? Me da miedo la bola de arriba porque Cuando cruces te va a dar, o sea Nostruoso Este juego... Además, el último nivel es que creo que Es que no podía ni avanzar, ¿eh? El último nivel es esto mil veces ¿Hay algo aquí? ¿Una cerveza? Vale Vale, no pasa nada Este no es tan difícil, ¿eh? Bueno, esta parte... Oh, 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 rápido ¡No! Vale Ah, vale, hemos llegado Esto es una referencia también a... Ah, ay Al juego de Silver Surfer En el cual si te tocabas cualquier objeto Te morías Y te caías O sea, que hay muchos... Aquí hay muchos... Muchos que te quitan un montón de vida y tal O sea... Oh, y en serio Eso lo he rozado muy poquito Y el boss es en la tabla, ¿eh? O sea, el boss... Te lo pasas en la tabla esta de planchar Oh Oh, mira eso Madre mía, los tanques, ¿eh? Uf, uf Abajo, abajo ¡No! ¡Venga ya! Vale, arriba Vale, ojo ¡Eh, eh! Me ha dado ¡Qué falso! ¡No! ¿Qué dices? Venga, hombre Esta zona es de las más... De las peores, ¿eh? Del juego ¡No! ¡Oh, mierda! No, no es una coinciden... Venga ya, tío No es una coincidencia que tenga de esa forma Tienes que pasar todo entero, ¿eh? Como un campeón O sea, que es mejor que no te den los cañones Venga ya Vale Venga, 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 venga ¡No! ¡Venga ya! Vale ¡Uh! Checkpoint El boss Ah, no, todavía no Sí, vale Esta aquí es Este no sé de qué juego es Pero bueno Este creo que era mejor con... Con... No me acuerdo Hay algunos que sí que es mucho más fácil con este, ¿eh? O sea, pero el cambio de personaje sí que... Bueno, pero aquí es que, tío Es pura suerte de que te dé o no te dé O sea, ¿sabes? Lo peor es que tienes que darle muchas veces No vale con aguantar el... El botón Buah, tío Este le das... Le quitas mucha vida enseguida, pero... Venga ya Vale, 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 vale Vale, he quitado los hijos Vamos, vamos, vamos ¡Sí! ¡Uh! ¡Uh! ¡Bien! Bueno, bien Bien, me he pasado tres Vale Bueno, ya así algo más ya será demasiado Aunque todavía nos da... Nos da de tiempo, ¿eh? No te creas tú No hay tantos de solas Siete Llevamos una horita de directo Bueno, pero este es muy difícil Este lo recuerdo como... De los más complicados Así que nada más Lo vamos a dejar aquí Vale Los siguientes serán más complicados Ya haré más directos esto Así que nada Un directo cortito Ahora ya así veo Si jugaré algo más No lo sé Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Adiós